Bio Bio, levántate y anda. Herede 2014, el encuentro empresarial más importante de la región organizado por IRAVE. La falta del liderazgo regional, el nuevo escenario para las empresas, su legitimidad frente a la comunidad y un análisis de la contingencia política y social por los principales protagonistas del mundo público y privado. Herede 2014, este 20 de agosto en Suractivo. Más información, herede.cl Gracias.